Hola, una pregunta. ¿Qué estás estudiando y en qué año estás? Estoy en el curso de ingresos estudiando medicina. Muy bien. ¿Y qué es lo que más miedo te da de estudiar esta carrera? No aprobar el último final cuando ya me esté por recibir y que esté toda mi familia ahí esperándome. No probé. Hola, una pregunta. ¿Qué estás estudiando y en qué año estás? Educación física y curso de ingresos estoy. Muy bien. ¿Y qué es lo que más miedo te da de empezar una carrera universitaria? No sé si miedo, o sea, es como que tengo cierta incertidumbre con el hecho de que puede ser que en un futuro no me termina gustando esa carrera o como que la cagué eligiendo eso. Hola, buenas. Hola. Una pregunta. ¿Qué estás estudiando y en qué año estás? Estoy en el ingreso y estoy haciendo medicina. Muy bien. ¿Qué es lo que más miedo te da de estar estudiando esta carrera? Recibirme y no acordarme de nada. Hola, una pregunta. ¿Qué estudiás y en qué año estás? Hola, ¿cómo estás? En la universidad de la universidad internacional y en el curso de ingresos. Muy bien. ¿Y qué es lo que más miedo te da de empezar una carrera nueva? Incertidumbre, imagina, de cómo son las materias y todo. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué estás estudiando y en qué año estás? Estoy en el curso de ingresos de arquitectura. Ok. ¿Y qué es lo que más miedo te da de empezar una carrera nueva? Más que nada el cambio, porque de pasar de secundaria, que realmente no hay nivel en secundaria, a las facultades, es un recambio. Una pregunta. ¿En qué año estás y qué estás estudiando? Estoy en el curso de ingreso y estoy estudiando para administración de empresas. Muy bien. ¿Y qué es lo que más miedo te da de estar empezando una carrera? Y es algo nuevo, así que la verdad que tengo mucho miedo a las pruebas. Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? Sí, todo bien. Una pregunta. ¿Qué estás estudiando y en qué año estás? Estoy estudiando desarrollo web y estoy haciendo el curso de ingresos. Ok. ¿Y qué es lo que más miedo te da de empezar una carrera? Y para mí, desarrollar la primera parcial. Hola, buenas. ¿Qué estás estudiando y en qué año estás? Derecho y estoy haciendo el curso de ingresos. Muy bien. ¿Y qué es lo que más miedo te da de empezar una carrera nueva? No conocía a nadie.